¿Qué ocurrió? Hace una semana, una semana y media, este profesional, ante esas circunstancias, decidió no concurrir más. Y ahí es donde, digamos, se agravó el problema. Nosotros lo veníamos viendo, veníamos solicitando, desde la rural, veníamos solicitando a las autoridades que pusieran una persona a cargo durante toda la semana, que atendiera todos los días. No habíamos tenido éxito y ahora se agravó, porque esta persona, al no venir, no hay quien firme ciertos trámites, que tienen que hacer los productores, por el caso más específico es el de los tamberos, que necesitan que le firmen la carpeta sanitaria que se llama, porque con eso, demostrando que han hecho los trabajos sanitarios, la empresa láctea que levanta la leche le paga una bonificación, y eso es mucha plata. Bueno, digamos que el punto cúspide ocurrió con un productor que, en esas circunstancias, no obtenía la firma y, bueno, entendió que éramos nosotros los responsables, totalmente equivocados, porque nosotros no tenemos nada que ver con el Senasa, excepto por el ente de vacunación, nada más. El funcionamiento del Senasa es absolutamente independiente de nosotros. Bueno, a raíz de eso ha surgido un movimiento, se nos ha solicitado una reunión esta noche para aclarar todos los puntos y para ver qué se puede hacer en el sentido de presionar a las autoridades del Senasa a que nombren una persona que esté permanentemente en la oficina. En ese sentido, te digo que la semana pasada estuvo el supervisor zonal, el médico veterinario Pablo Irial, que tiene su sede en Nalia María, y que tiene toda esta zona a cargo, Molde, Maquena, La Bulaya. Y él me dijo que está tratando de hacer lo imposible para conseguir una persona, pero que le resulta imposible porque no hay gente disponible y por las razones que acabo de denunciar del viático, de la falta de viático. Así que, por otra parte, La Rural se dirigió más arriba, ya antes de toda esta movida, el día 15 hicimos una reunión de comisión, en ella se trató qué resolveríamos, qué teníamos que resolver con el asunto de ceder las instalaciones gratis, hasta ahora pagaron alquiler irrisorio de 4.000 pesos, pero bueno, si bien nosotros manifestamos en la nota que pasamos que no estamos de acuerdo, no compartimos la idea de la Dirección General de achicar el gasto a través de los alquileres, porque no creemos que eso sea la cuestión de que puede tener problemas el Senasa, pero bueno, en ara de que los productores tengan, como todo, como hemos logrado durante muchos años, toda la atención aquí con La Rural, el centro, el ente de vacunación, la oficina local de Senasa y la oficina de guía de la municipalidad, vamos a cederles gratis que sigan estando donde están sin pagar un peso. pero que a cambio, sí, nos pusimos en malo, ¿no es cierto?, a cambio que queremos nombrar a un jefe. No sé la atención que nos puedan prestar a esa coacción, digamos, pero bueno, esperemos que lo logremos de alguna otra forma. Y de esta reunión saldrá alguna declaración, o sea, alguna declaración, calculo yo, calculo alguna manifestación para elevar con la firma de los productores y para hacerlo público a través de los medios de comunicación. Vamos a ver qué pasa esta noche. Pero para hacer eso se necesita mucha gente, porque si vienen, como uno cuando cita acá las reuniones, vienen 10 personas, esa no tiene ninguna fuerza. ¿Tienen que venir todos los productores que se ven afectados por el tema? Claro, todos los que se ven afectados, porque hay muchos que no les van ni les viene, porque no tienen que hacer demasiados trámites, pero hay otra gente que sí. ¿A qué hora es la reunión, doctor? Esta noche a las 21.30.